Música Apelación de protección para todos los enfermos hospitalizados. Llama de oro del gran sol central. Aplicad un círculo de fuego en torno del lecho de todos los que padecen enfermedades. Y todos los que están en posibilidad y en ley. Envolvedlo en un círculo de fuego de llama verde, de llama azul, de llama dorada, de llama rosa, de llama violeta. Protegedlos, protegedlos, protegedlos. Llama verde del gran sol central. Descended sobre el cuarto de todos los enfermos, de aquellos que estén en posibilidad y en ley. Protegedlos, protegedlos, protegedlos. Llama violeta del gran sol central. Llenad todos los hospitales en donde se encuentren los enfermos. Envolvedlos y protegedlos a todos aquellos que estén en posibilidad y en ley. Llama azul del gran sol central. Tomad la forma de un simborio sobre todos los hospitales que estén en posibilidad y en ley. Y proteged y envolved a todos aquellos enfermos que estén en posibilidad y en ley. Llama de oro del gran sol central. Aplicad un círculo de fuego en torno del lecho de todos los que padecen enfermedades. Y todos los que están en posibilidad y en ley. Envolvedlo en un círculo de fuego de llama verde, de llama azul, de llama dorada, de llama rosa, de llama violeta. Protegedlos, 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 protegedlos. Llama verde del gran sol central. Descended sobre el cuarto de todos los enfermos. De aquellos que estén en posibilidad y en ley. Protegedlos, protegedlos, protegedlos. Llama violeta del gran sol central. Llenad todos los hospitales en donde se encuentren los enfermos. Envolvedlos y protegedlos a todos aquellos que estén en posibilidad y en ley. Llama azul del gran sol central. Tomad la forma de un simborio sobre todos los hospitales que estén en posibilidad y en ley. Y proteged y envolved a todos aquellos enfermos que estén en posibilidad y en ley. Llama de oro del gran sol central. Aplicad un círculo de fuego en torno del lecho de todos los que padecen enfermedades y todos los que están en posibilidad y en ley. Envolvedlo en un círculo de fuego de llama verde, de llama azul, de llama dorada, de llama rosa, de llama violeta. Protegedlos, 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 protegedlos. Llama verde del gran sol central. Descended sobre el cuarto de todos los enfermos, de aquellos que estén en posibilidad y en ley. Protegedlos, 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 protegedlos. Llama violeta del gran sol central. Llenad todos los hospitales en donde se encuentren los enfermos. Envolvedlos y protegedlos a todos aquellos que estén en posibilidad y en ley. Llama azul del gran sol central. Tomad la forma de un simborio sobre todos los hospitales que estén en posibilidad y en ley. Y proteged y envolved a todos aquellos enfermos que estén en posibilidad y en ley. Llama de oro del gran sol central. Aplicad un círculo de fuego en torno del lecho de todos los que padecen enfermedades y todos los que están en posibilidad y en ley. Envolvedlo en un círculo de fuego de llama verde, de llama azul, de llama dorada, de llama rosa, de llama violeta. Protegedlos, 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 protegedlos. Llenad todos los hospitales en donde se encuentren los enfermos. Envolvedlos y protegedlos a todos aquellos que estén en posibilidad y en ley. Llama azul del gran sol central. Tomad la forma de un simborio sobre todos los hospitales que estén en posibilidad y en ley. Y proteged y envolved a todos aquellos enfermos que estén en posibilidad y en ley. Llama de oro del gran sol central. Aplicad un círculo de fuego en torno del lecho de todos los que padecen enfermedades y todos los que están en posibilidad y en ley. Envolvedlo en un círculo de fuego de llama verde, de llama azul, de llama dorada, de llama rosa, de llama violeta. Protegedlos, 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 protegedlos. Llama verde del gran sol central. Descendad todos los hospitales en donde se encuentren los enfermos. Envolvedlos, envolvedlos y protegedlos a todos aquellos que estén en posibilidad y en ley. Llama azul del gran sol central. Tomad la forma de un simborio sobre todos los hospitales que estén en posibilidad y en ley. Y proteged y envolved a todos aquellos enfermos que estén en posibilidad y en ley. Llama de oro del gran sol central. Aplicad un círculo de fuego en torno del lecho de todos los que padecen enfermedades y todos los que están en posibilidad y en ley. Envolvedlo en un círculo de fuego de llama azul, de llama azul, de llama dorada, de llama rosa, de llama violeta. Protegedlos, 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 protegedlos. Llama verde del gran sol central. Descended sobre el cuarto de todos los enfermos, de aquellos que estén en posibilidad y en ley. Protegedlos, 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 protegedlos. Llama violeta del gran sol central. Llenad todos los hospitales en donde se encuentren los enfermos. Envolvedlos y protegedlos a todos aquellos que estén en posibilidad y en ley. Llama azul del gran sol central. Tomad la forma de un simborio sobre todos los hospitales que estén en posibilidad y en ley. Y proteged y envolved a todos aquellos enfermos que estén en posibilidad y en ley. Llama de oro del gran sol central. Aplicad un círculo de fuego en torno del lecho de todos los que padecen enfermedades y todos los que están en posibilidad y en ley. Envolvedlo en un círculo de fuego de llama verde, de llama azul, de llama dorada, de llama rosa, de llama violeta. Protegedlos, protegedlos, protegedlos. Llama verde del gran sol central. Llama verde del gran sol central. Llenad todos los hospitales en donde se encuentren los enfermos. Envolvedlos y protegedlos a todos aquellos que estén en posibilidad y en ley. Llama azul del gran sol central. Tomad la forma de un simborio sobre todos los hospitales que estén en posibilidad y en ley. Y proteged y envolved a todos aquellos enfermos que estén en posibilidad y en ley. Llama de oro del gran sol central. Aplicad un círculo de fuego en torno del lecho de todos los que padecen enfermedades y todos los que están en posibilidad y en ley. Envolvedlo en un círculo de fuego de llama azul, de llama azul, de llama azul, de llama dorada, de llama rosa, de llama violeta. Protegedlos, 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 protegedlos. Llenad todos los hospitales en todos los hospitales en donde se encuentren los enfermos. Envolvedlos y protegedlos a todos aquellos que estén en posibilidad y en ley. Llama azul del gran sol central. Tomad la forma de un simborio sobre todos los hospitales que estén en posibilidad y en ley. Y proteged y envolved a todos aquellos enfermos que estén en posibilidad y en ley. Llama de oro del gran sol central. Aplicad un círculo de fuego en torno del lecho de todos los que padecen enfermedades y todos los que están en posibilidad y en ley. Envolvedlo en un círculo de fuego de llama azul, de llama azul, de llama dorada, de llama rosa, de llama violeta. Protegedlos, protegedlos, protegedlos. Llama verde del gran sol central. Descended sobre el cuarto de todos los enfermos. De aquellos que estén en posibilidad y en ley. Protegedlos, protegedlos, protegedlos. Llama azul del gran sol central. Llama azul del gran sol central. Llama azul del gran sol central. Tomad la forma de un simborio sobre todos los hospitales que estén en posibilidad y en ley, y proteger y envolver a todos aquellos enfermos que estén en posibilidad y en ley. Esto está cumplido, como el más sagrado nombre de Dios que yo soy. Amén. Gracias, Padre.